Nerva celebró el Día Internacional de la Mujer con el desarrollo de una jornada intergeneracional en el IES Vázquez Díaz sobre el papel de la mujer minera a cargo de la Asociación de Mujeres Concha Espina, el Taller de Mujeres Arcoiris y el Centro de Día de Mayores, que se completó con una visita de los alumnos de educación secundaria a las sedes de asociaciones de mujeres existentes en nuestra localidad, un cineforum y una conferencia sobre dinamización hacia el emprendimiento a cargo de técnicos del Cade Nerva en la Sociedad Círculo Comercial. Bueno, pues buenos días queridos alumnos y alumnas y queridas mujeres que han tenido bien asistir a este acto. Acto muy importante, otro día de los que celebramos anualmente y que este día, pues el día 8 de marzo, como sabéis, Día Internacional de las Mujeres, pues de vital importancia, tal como están sucediendo los hechos que están ocurriendo en nuestro país. Un día como hoy, pues no teníamos más remedio que ofrecerle también a nuestros alumnos y a nuestras alumnas pues su parte educativa que tiene. Es un tema transversal que evidentemente está en todo el currículo de vuestra educación y es un tema, evidentemente, humano y un tema por el que hay que abordarlo de lleno y en el que hay que echar toda la carne en el asador. Está ahí en la edad adecuada para ir tomando conciencia de todas las problemáticas y todas las peticiones y las reivindicaciones que las mujeres hoy día solicitan. Entonces, qué mejor ocasión que un día como hoy de invitar a este amplio elenco de mujeres que tenéis aquí que seguro que nos van a contar cantidad de cosas interesantes. Contamos con un representante de la Escuela de Adultos, del Hogar del Pensionista, de la Asociación Mujeres Concha Espina, del Taller de Mujeres Arco Iri y de Cruz Roja. Y también agradecer la asistencia a Ana Terron como representante de la Diputación de Huelva. Como veis, pues es una representación bastante abundante, bastante interesante, que yo creo que nos van a dar una charla bastante entretenida. Espero que aprovechemos el día y espero que tanto a vosotros, alumnos, como a las madres y a las mujeres asistentes os sirva de interés la jornada hecha y daros la bienvenida y las gracias sobre todo y que sirva de provecho para todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y hoy, aparte de ser vuestra compañera y profesora, pues vengo en representación del Ayuntamiento y como concejala de Igualdad. Pido que disculpéis la inexistencia del alcalde, pero está de regreso de un viaje a Toronto y el resto de mis compañeros están en la puerta del Ayuntamiento porque hoy día, 8 de marzo, la FAMA ha llamado a que todos nos convoquemos en un paro de una hora en favor a la mujer y por la lucha de nuestros derechos. Entonces, yo, ya que estaba en el instituto, me he quedado aquí y mis compañeros están allí para representar esta lucha por la igualdad. Simplemente quiero acercaros la importancia de este día. No es un 8 de marzo más, hay que decir que es diferente, que el grito de las mujeres se tiene que dejar oír y todas debemos formar un granito de arena en esta lucha que no solamente tiene que ser este día o un día 25 de noviembre, que tiene que ser una lucha diaria, continua, y que hoy, con el tema de la minería, que es el que se ha elegido, pues vamos a ver ese grito de igualdad, ese grito de rebeldía, en el buen sentido de la palabra, de lo que es el papel de la mujer en la sociedad. Hemos traído aquí a diferentes mujeres que os van a contar su experiencia de la mina, pero no se trata de una conferencia seria sobre lo que es la mina, el mineral, etcétera, etcétera. Es sus vivencias. Acercaros lo que supuso para ellas el vivir de cerca, vivir en una familia minera, tener la mina al lado, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser algo cercano a vosotros. Por eso hemos querido que fuera aquí en el instituto, porque en la convocatoria que tuvimos con todas ellas intentamos dar un vuelco a este día y ellas han sido las que han propuesto este tipo de actividades. Y yo creo que lo que uno quiere hacer es lo que sale bien, porque lo vive. Y es lo que os queremos acercar, ¿no? Que hoy toméis conciencia de algo tan cerca de nosotros y que lo estamos viviendo, gracias a la lucha, lo estamos viviendo día a día. Y es lo que hoy venimos a comunicaros. Y simplemente eso, como ha dicho Isidoro, agradecer la presencia de todas asociaciones, talleres, hogares, escuelas de adultos y, por supuesto, a Ana Terrón y el taller de arcoíris y las técnicas también que vienen acompañando. Y a todas las mujeres que hoy nos acompañáis y a mis alumnos y alumnas, por supuesto. Y simplemente, pues, felicidades a todas las mujeres. Y ya paso la palabra a ellas, ¿vale? Venga. Yo soy la representante de la Asociación de Mujeres Concha Espina. Y yo, concretamente, en vez de hablar de un modelo, voy a hablar ampliamente de cómo veo yo el carácter o lo he sentido de lo que me han contado. Hoy, día 8 de marzo, en el que se celebra el Día de la Mujer, os vamos a hablar de la mujer minera. De cómo, desde que las minas se explotan, han vivido y sentido. Para que reconozcáis su esfuerzo y apreciéis más lo que supone ser minera. Que no solo se es por haber nacido en la zona. Ahora, os vamos a enseñar algunos de los objetos que se utilizaban. Poquitos, porque ya muchos no estarán ni localizados. De lo que han dado testimonio de cómo vivían, de qué hacían y cómo compartían en la escasez. Ahí veis dos focos. Uno es de metal, que está un poquito brillante, y el otro es casi negro. Eso era, se llenaba de carburo, que ese precisamente todavía tiene carburo. Tenía una bujía y por ahí se encendía la llama y con eso se alumbraban incluso en las casas. Es un foco minero, pero en las casas también tenía utilidad. Hay un canasto de madera y otro de metal, que era donde los hombres llevaban su comida. Y hay un candil minero, que eso solo se utilizaba en la contramina. De eso veréis en pocos sitios. Ese está muy bien conservado y más de cerca se le puede ver los utensilios que tiene, bueno, los accesorios, para encender la llama, porque eso quemaba aceite, la mecha. Es muy bonito y yo prácticamente lo recordé, porque ya lo he llevado a otro encuentro también de exposición. Un costurero que está hecho por el padre de Luisa, Aida Antonia, perdón, y está hecho con alambres que se utilizaban en el trabajo de que están forrados de cobre, forrados de plástico. Y es muy bonito porque ustedes lo veis que parece que es rafia, pero en realidad son alambres de cobre. Y unas tocas, las que se han usado siempre las mujeres más mayores, aunque ahora se pone mucho porque a la juventud le gusta mucho lo negro. Luego, si queréis preguntar, ya las dueñas os darán más detalles. En tan poco tiempo como vamos a tener, es imposible daros muchos detalles del valor y el trabajo de las mujeres del pueblo, ni nombres propios, pero con estos conocimientos podéis tener materia para un trabajo bonito. La mujer minera siempre ha sido luchadora, lo es actualmente, aunque en estos momentos no precisa tener que demostrarlo, tal como entendéis la lucha. Aquí es que tengo escrito para que no se me olvidara la descripción de los canastos, pero quiero decir que los canastos, eso que veis ahí donde llevaban la comida, lo voy a leer tal cual porque así no me paso ninguna frase. Esos focos que os he demostrado, os he mostrado, mejor dicho, han sido muchas veces luces en los que algunos hogares tenían que alumbrarse, pero a pesar de todos esos pesares, también tenéis que encontrar en ella a la mujer, a personas alegres, comunicativas, buenas vecinas y un montón de calificativos con los que podéis adornarla. Si os proponéis conocer con más detalle, preguntando a vuestras madres, de las madres de ellas, o sea, de vuestras abuelas, si tenéis la suerte de que vivan aún. Y ese canasto de metal era donde el hombre llevaba su comida y alguna pieza de fruta, que su mujer ponía como postre para el padre, aunque ella no comiera ninguna, y que el padre traía de vuelta muchas veces para alguno de sus hijos. Ese candil que se usaba en la contramina lo he traído para que conozcáis algunos de los utensilios que utilizaban los hombres para alumbrarse. Tiene un gancho muy grande porque en la contramina era donde se enganchaban en los salientes que tenía la piedra. Por eso tiene ese gancho tan enorme. Creo que es interesante porque es una pieza que no se conoce por muy pocos sitios. Lo que quiero que sepáis de la mujer minera es que aparte de darse a valer siempre, ha sabido estar en el lugar donde se encontrara. Ha tenido la ventaja de que al tener escuelas desde pequeñas, todas o casi todas han sabido leer y escribir. En tiempos pasados, donde era más fácil coser para ayudar en la casa, con lo poco que se ganara, han aprendido a coser y poder hacerse la ropa y la de sus hijos. Abordar, hacer toda clase de labores y con ellas adornar la casa y las ropas para sus hijos. Hoy, como los estudios están a la mano de ambos sesos, todas tienen acceso a ello y las jóvenes encuentran el apoyo incondicional de las madres que sacan de donde no hay para conseguir que los deseos de sus hijos puedan realizarse. De esas madres y de vuestras abuelas es de donde habéis adquirido vuestros valores, si así lo consideráis. Con todos estos comentarios, espero que hayáis conocido algo más de lo que dicen los libros del lugar de donde sois para que améis más a todas vuestras antecesoras porque no se ama lo que no se conoce. Buenos días a todos. Yo vengo de la escuela de adultos. Voy a relatar cómo era la mujer y cómo era tratada en la época de nuestras abuelas. Ya en la educación había diferencias, pues no se educaba a los niños igual que a las niñas. Las niñas iban a la escuela, pero se hacía falta porque antes había muchas familias numerosas si alguno se tenía que ir que quedar sin ir al colegio era la niña para ayudar a la madre en las tareas de la casa y cuidar de los hermanos pequeños. Y si no aprendían no le daban importancia porque el que tenía que aprender era el niño que en un futuro tendría que encontrar trabajo ya que era impensable que la mujer trabajara fuera de casa como no fuera de sirvienta de los más adinerados. La mujer antes trabajaba mucho más en la casa. Había que lavar a mano, guisar con carbón y más tarde vino esa anunilla de petróleo. Se planchaban con planchas de hierro que se calentaban en el fuego. Se limpiaba el suelo de rodillas, lo más inhumano que he visto. La mujer no podía acceder ni a sacar dinero del banco ni a ningún papeleo que hiciera falta. Todo lo tenía que hacer el marido. Las mujeres no tenían ni voz ni voto en muchas cosas. Y pasaron los años y gracias a las escuelas de adultos que están haciendo mucho bien, aquellas personas que no pudieron ir a la escuela por causas diferentes. La gran mayoría de mujeres que no sabían ni leer ni escribir empezaron a ir a las escuelas y el alfabetismo fue disminuyendo. Pues se preparaban para todo y también para poder acceder a un puesto de trabajo. Y fueron apareciendo también las asociaciones de mujeres con toda clase de actividades y se empezó a reivindicar muchas cosas que nos habían sido negadas, como la igualdad entre hombres y mujeres. Porque si hacemos los mismos trabajos no es justo que ellos le paguen más que a nosotras y no es justo que se nos pongan tantas trabas a la hora de encontrar un empleo. ¿Qué dirían nuestras bisabuelas y abuelas si vieran que ahora hay mujeres empresarias, camioneras, abogadas, taxistas, juezas, presidentas, futbolistas, ministras, médicas, etcétera, etcétera? Hoy día se ha adelantado mucho, pero todavía tenemos que seguir luchando en contra de la violencia de género. Que los hombres crean que somos de su propiedad, nos maltratan, nos violan y nos matan. Esta lacra hay que erradicarla y los gobiernos y administraciones tienen que poner todo lo que esté en manos para acabar con todo esto que sufren muchas mujeres en silencio. Todavía hoy recordamos a aquellas 129 mujeres que en el año 1908 murieron quemadas porque el dueño de la fábrica prendió fuego con ellas, dentro, por reivindicar los derechos e igualdad entre hombres y mujeres. Lo último que he tenido que oír en la televisión el otro día fue al eurodiputado polaco diciendo que las mujeres tenemos que ganar menos salario porque tenemos menos inteligencia, somos débiles y pequeñas. Pero allí estaba una mujer, Iraxe García, con dos pares, pues en el nombre de todas las mujeres lo puso en su sitio y le dijo yo estoy aquí para enfrentarme a los hombres machistas como usted. Así que el día 8 de marzo, Día de la Mujer, tenemos que reivindicar nuestro rechazo ante cualquier discriminación contra la mujer porque todavía hoy tenemos que seguir luchando para seguir el camino que otras mujeres empezaron. Soy alumna del SEPE Adela Frigolet, nuestro centro lleva con orgullo el nombre de una mujer, humilde luchadora y compañera, amiga y maestra. He intentado hacer un recorrido desde los tiempos de nuestras abuelas hasta ahora. Espero que os haya gustado. Ahora, a seguir luchando y dando ejemplo a los más jóvenes porque todas unidas llegaremos lejos. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, presentarme. Soy Antonia Fuente, presidenta del centro de Día de Mayores de Nerva. Me gustaría transmitiros los relatos de las mujeres mineras de algunas de las mujeres de este centro. Entre ellas se encuentran Esperanza Pérez, Isabel Guillén, María Navarro, Emilia Escobar y Esperanza Pichardo, las cuales relatan cómo vivía la mujer minera a partir de los años 30 hacia adelante. Estas mujeres cuentan que en aquellos tiempos se ganaba muy poco dinero para poder vivir dignamente y tenían que trabajar muy duro para poder sustituir y poder sacar adelante a su familia. Entre lágrimas algunas de ellas narra que han pasado muchas calamidades en su vida. Cuentan que con lo poco que ganaban compraba fiados para poder comer y después pagarlos cuando cobraran el vale. En sus tiempos no había electrodomésticos por lo que compraban todo justo y para que la comida no se pusiera en mal estado. Las metían en un pozo para mantener su temperatura. La poca comida que tenían la repartían para todos los hijos por igual. Sin embargo como sus maridos trabajaban muchas horas en la mina ellas le hacían el talego echándole más comidas a ellos ya que realizaban un mayor esfuerzo físico. Algunos de estos hombres dejaban algo de comida en el talego y la traían de vuelta para dársela a sus hijos ya que se pasaba mucha necesidad. Una anécdota que cuenta es que como los mineros no tenían pagas extraordinarias lo que daban era un pollo y que sacaron una canción en la cual cantaban por Navidad Belén Campanas de Belén vamos a por el pollo la puerta del almacén el almacén era el antiguo economato y se encuentra en frente de la librería Gutiérrez que está en el paseo estos mineros para realizar sus trabajos utilizaban un foco con el cual se alumbraban en la penumbra de la oscura mina y también lo utilizaban para alumbrar sus casas ya que no había luz eléctrica además relata como la mujer trabajaba fuera y dentro de su casa ya que para poder ganar algo más de dinero y poder vivir más dignamente tenían que trabajar limpiando en otras casas cosiendo lavando cestos de ropa carreando cubos de agua etcétera en aquellos tiempos no había las comodidades de hoy en día sino que lo tenían que hacer todo a mano ellas lavaban en las pilas la ropa a una una a una y limpiaban el suelo de rodillas con un trapo hacían jabón con sosa caústica con el aceite que les sobraba hacían su propia ropa hacían lejía con la ceniza de la copa hacían pintura perrubia sustancia para darle color al suelo etcétera también ellas eran las que se encargaban de quitar los piojos que se encontraban en las costuras de la ropa camas asimismo ellas se encargaban de hacer toquillas las cuales eran una prenda que se les solían poner para abrigarse además como cosían para la calle utilizaban un costurero de alambre para meter sus bobinas de hilo por otro lado la mujer tenía un papel muy importante en la crianza de sus hijos y eran el pilar fundamental de su casa ellas cuentan orgullosas y a la vez con lágrimas en los ojos que les daban dinero a sus hijos para que estos pudieran tener un oficio y que muchas veces se quedaban sin comer para que ellos tuvieran un futuro mejor que ellas por último comentar que en aquella época las diferencias entre el hombre y la mujer eran visibles y acentuadas si una familia disponía de dinero el niño era el primero que estudiaba además la mujer solía servir a su marido cuando llegaba de la mina esta cogía una palangana y lo lavaba esto no se consideraba como una costumbre machista se veía como algo natural ya que la mujer tenía que servir al hombre también algunas de estas mujeres cuentan como había mujeres que se casaban de negro y de madrugada porque se quedaban embarazadas este acontecimiento era algo vergonzoso repudiado en aquellos tiempos otra de las mujeres cuenta que otro de los motivos por lo que antiguamente se solían casar temprano era porque tenían que cobrar el préstamo el préstamo era una ayuda económica que daba el Estado al casarse me llamo Chari y vengo de la escuela de adultos me he atrevido a los mineros a hacerle una poesía quítale esto no se lo puedo leer no se lo veo llevan los mineros por la cañadilla al llegar punto hay dos kioscos el de tablada y el kiosco el cojo allí se toma una copita de aguardiente para coger valor y engañar la mente en el tres ya van llegando al pozo alfredo todos en las aulas están bajando todo está oscuro enciende los focos hace frío y calor allí abajo ello quiere echar muchos continuos porque el que más y el que menos tiene muchos niños cuando termina todo está negro porque en minera tapa su cuerpo coge en tren y llega al punto vuelve a tomar aguardiente y ya contento va a ver a su gente por la cañadilla ellos van hablando de lo mucho que han trabajado y sabiendo lo poco que habían ganado en la puerta de su casa lo espera su hijo el más pequeño porque la taleguilla le trae pan con queso y él se lo coma beso hola a todos yo vengo del taller arcoiris de nerva de la ZTS de la cuenca minera y voy a leer una historia de vida de la mujer de un minero esta historia de vida es de Carmen Pizarro conocida en aquella época como Carmen la de la Cebá y la del Cisco y Carbón vecina de Nerva nos la relata su nieta inmaculada Rujo la cual recuerda con emoción el duro papel de su abuela siendo entonces esposa de un minero de este municipio una realidad caracterizaba a todas las familias que de la mina vivían no podían subsistir del salario que entonces ganaban los mineros Carmen como esposa de uno de ellos se vio obligada a tener que buscar un sobresueldo fuera del hogar además de tener que cuidar de los hijos marido y casa la del Cisco y Carbón así llamaban a Carmen porque eso vendía Cisco y Carbón Carmen diariamente iba al campo y arrancando con sus fuertes manos que es matorral mediterráneo de dura madera en sus raíces la llevaba a su casa y una vez allí la transformaba con mucha paciencia en Cisco y las partes grandes en carbón esto lo vendía por el pueblo y otros municipios de la zona sin recibir mucho dinero a cambio de igual forma este material lo utilizaba en su casa para calentar a sus hijos y elaborar las comidas Carmen aún estando trabajando duro para poder arrimar al infimo sueldo del marido una pequeña cantidad de dinero la constante pobreza en la familia provocó la muerte de tres de sus hijos por hambre Carmen ante esta tragedia y siendo consciente de que tenía más hijos por los que seguir luchando buscó otro modo de poder alimentar a sus hijos ya que entonces era el marido el que tenía que alimentarse mejor para poder soportar el duro trabajo de la minería no quedando casi nada para hijos y mujeres fue así como pasaron a llamarla Carmen la de la Cebá diariamente por los caminos que llevan a la alfilla la granada de Río Tinto Carmen iba en busca de trigo y maíz lo compraba y a campo otra vez andando y muy cargada la traía nerva y la vendía entre su gente junto al trigo y el maíz Carmen compraba cebá cebo para animales mucha cebá que tostaba a fuego lento y después la vendía para que se hiciera café entre su actividad diaria de compra y venta elaboraba y elaboración de cisco y carbón y cebá para el café Carmen junto con las mujeres del pueblo tenía la dura tarea de lavar la ropa entonces lo hacía en lo que se llamaban los barrancos que estaban en la pocita pero resaltando que la ropa siempre acababa de color amarillento por un y con un fuerte olor consecuencia de las chimeneas de pirita que rodeaba la zona cambiando de historia pero siguiendo con la familia de Isma nos habla de su madre Antonia Fernández Ortega también esposa de Minero de Nerva aún perteneciendo esto a otra época las mujeres de Minero seguían trabajando fuera y dentro de casa Antonia se dedicaba a la laboriosa tarea de bordar mantones de Manila elaborados con malinila y seda al peso estos productos se los facilitaba una señora de Nerva a Antonia y otras mujeres y después ellas con mucha paciencia trabajo y puntas los hacían una vez terminados se los entregaban a esta señora que a su vez los vendía en Sevilla dándoles a ella la parte proporcional por su trabajo ahí veis una labor de Antonia que es un mantón que si os queréis acercar es una preciosidad y podéis ver por último comentar que en nuestro taller de mujeres hemos hecho una reflexión sobre esto y queríamos compartirlo con vosotros después de escuchar estas historias de vida estaremos todos de acuerdo en el difícil papel que tuvieron las mujeres de los mineros asumiendo la función de apoyar al sustento familiar donde nada era fácil y donde las penas y el sufrimiento superaban las alegrías donde muy pocas mujeres sabían leer y escribir pero sí todas entendían lo básico en número para poder contar ya que la economía doméstica y su gestión era función de ellas y era primordial controlar esto para subsistir los diferentes papeles y funciones de las mujeres de mineros reflejan la fortaleza e identidad de la zona en la que vivís y está en vosotros que nunca caigan en el olvido porque es de recibo recordar por siempre el papel de la mujer de los mineros gracias por vuestra atención hola buenas tardes ¿funciona? sí está en la tele buenas tardes gracias y felicidades a todas y a todos los que estáis aquí vale yo soy Ana Terrón represento a la Diputación Provincial de Huelva y vengo representando a uno de los talleres que está aquí y bueno yo quiero felicitaros a todos y a todas por supuesto a todas que es nuestro día y al ayuntamiento por hacer este tipo de actos de reconocimiento y reivindicativo y por supuesto a los colectivos que están a las asociaciones de mujeres al centro de día a las escuelas de adultos y a nuestros talleres ¿vale? felicidades para todas a nivel provincial a las puertas de la Diputación de Huelva se dio lectura al manifiesto redactado para la ocasión que expresa la alarma por los retrocesos de los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad que se están produciendo en el panorama internacional la situación actual de desigualdad exige un esfuerzo colectivo y coordinado contando con todos los sectores sociales y en especial con el movimiento feminista cuyo marco teórico nos sirve para defender los derechos de las mujeres desde su diversidad y teniendo la lucha contra las violencias machistas como objetivo común